Xi Jinping y el partido chino sacan 800 millones de personas de la pobreza, cifra récord y sin invadir países para lograrlo. ¿No te parece algo positivo como logros del régimen? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y en Cuba todos los niños estudian, y me parece un maravilloso logro del régimen. Pero no basta. Todo régimen dictatorial tiene una o dos joyas que mostrar como prueba de que es el régimen más adecuado del mundo. Mussolini hacía que los trenes llegaran a tiempo. Esa era una de las grandes frases que se decía durante la promoción del fascismo. Ah, pero con Mussolini, los trenes llegan a tiempo. Porque parece que el mundo ferroviario italiano había sido un despiporre absoluto hasta la llegada del Duce. Si tú ves a Daniel Ortega, hay cosas que dice que ha logrado, que ha mejorado la vida de algunos pobres. Probablemente sea cierto. Todo dictador tiene su joya de la corona que muestra y dice, ¿ves? La dictadura funciona. Primero que nada, yo no sé si ha sacado a 800 millones de la pobreza. Sé que ha matado a muchos. Sé que es el segundo país con más ejecuciones al año. Sé que hay una persecución étnica brutal contra varias etnias, pero principalmente contra los uigures musulmanes. Por supuesto, los llaman terroristas. Ya sabes, todo tirano llama a terrorista aquel que no le gusta, aunque aquel no haya cometido muchas acciones terroristas que digamos, y menos toda una etnia. Es decir, si hay tres terroristas uigures, lanzarte contra toda la etnia es poco brutal. Tienes el control social absoluto por la vía del reconocimiento facial con millones de cámaras supervisadas por cientos de miles de personas y por sistemas informáticos de una enorme capacidad para saber dónde estás, qué estás haciendo, dónde fuiste, por qué fuiste, de qué hablas. ¿Con quién te reuniste? ¿Por qué fuiste a ese restaurante? Pueden preguntártelo. Y tienes además tu carnet de puntos sociales. Si haces lo que el gobierno considera que es correcto, te dan puntos. Si haces lo incorrecto, te quitan puntos. Eso te sirve para vacaciones, para obtener ciertos beneficios, para vivir mejor o vivir peor, de acuerdo a lo dócil que seas para el régimen. Pero ya no eres pobre. ¿Te cuento una historia? Los esclavos comían y se les alimentaba razonablemente bien porque se necesitaba que se deslomaran trabajando. Y a los esclavos en general les preferían ser libres a comer diario. Es decir, sabiendo que si eligían la libertad igual iban a encontrar más difícil la comida y quizás iban a comer peor. El que tiene resuelta la necesidad de libertad la desprecia en otros. Yo lo decía hoy en Twitter y me llama mucho la atención. Gente como los que defienden a Rusia. Son personas que tienen libertad política, libertad de expresión, libertad de elección, libertad de presentarse a elecciones y libertad de votar a quien les dé la gana. Y tienen libertad de hacer un berrinche enorme cuando pierden, que también lo ejercen mucho. Y sin embargo, viven esperando que la situación de ellos sea como la de Rusia o la de China, donde la gente carece de libertad, es vigilada, es encarcelada porque su hija hizo un dibujo contra la guerra, que es lo que acaba de pasar con un padre cuya hija además ahora ha ido a un orfanato, porque el padre está encarcelado dos años porque su hija en la escuela hizo un dibujo en contra de la guerra. Están forjando las cadenas para ellos mismos, celebrando las cadenas de los otros y esperando que todos los demás a su alrededor disfruten de las cadenas que ellos están forjando al atacar la libertad desde la cual están actuando. ¿No es delirante? Sí, claro que es un logro que hayan sacado 800 millones de la pobreza. También se puede sacar a la gente de la pobreza sin una tiranía. También se puede sacar a la gente de la pobreza sin un código penal que asesine gente sin persecuciones y sin estar en guerra con medio mundo, sin estar depredando a otros países económicamente. Porque dices que no hay invasiones, pero hay una depredación económica de la que ya hemos hablado con los créditos absolutamente carroñeros que ha utilizado China en los últimos 20 años y que sigue ofreciendo por todos los países del tercer mundo. No te impresiones por los logros. Impresionate por las carencias. Y cuando los logros parezcan muy impresionantes, acuérdate de la rebelión de los esclavos de Espartaco. Acuérdate de los esclavos en los Estados Unidos. Y acuérdate de por qué en el planeta con muy pocas salvedades hemos decidido que es mejor no tener esclavos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Gracias por ver el video.